Eh, los que gradúan me habéis puesto otro símbolo. Es que hay unos que vienen graduados. Sí, es que como no hemos concretado, porque como no hemos concretado, hemos puesto como general. Y aquí hemos dicho que depende de las variantes, uno puede tener más o menos. Y una cosa muy osada es poner que el mismo tiempo de actividad motriz va a ser el mismo tiempo que va a estar. Pero porque pusimos que el tiempo de equilibrio también lo hacemos como motriz, porque como... Ya, ya, pero que lo veo como muy así. Y luego, los objetivos. Trabajar el equilibrio. Trabajar algo de naranja. Es que es una artista. Su medio de expresión es el dibujo. Es como una consecución aquí. Yo los tengo puestos más grandes y en algún momento los veo. A ver, pintame, bro. Para que se pudiera leer. Dejadlo poner tamaño de ese aspecto. Sin presión. Era también porque las letras no se vieron muy... Antes se veía... Ya, ya. Eh... Vense. ¿Esto es? 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 ¿No puede...? ¿A qué? No Kannada. ¿Está bien? Sí, aquí sí, así. Aquí, sí... Aquí es. Aquí lo que tengo fue... la letra es que la habéis puesto demasiado grande. Cuatro o cinco gráficos, que se veía que se mueven, que yo no sé qué pasa aquí. Y cinco, venga, tres y diez minutos, venga, rápido. Este es como el guariano. Sí, pero no sabemos ni para qué ni por qué. A medida de que hayamos jugado, introduciremos alguna variante y, pues, en vez de estar parado, hay que desplazarse la pata corta y, bueno, incluida la variante. Así que ya estamos viviendo más o menos en dos minutos. Hacer un círculo, ¿cuál está? Rápido. Vamos a dar más. Acá vamos a ver. Acá vamos a ver. Un círculo, ¿no? Un círculo. Un círculo. Un círculo. Un círculo. Lápido. Ahora es, ¿eh? Hacer acá lo colado. Y sube lo colado y escoger lo colado, ¿vale? ¡Gracias! Adelis es la que es la primera del coño que tiene hace el coñito para los demás para los demás que se vuelvan a buscar un coño un coño un coño vale que está en la línea de inicio que ya está en el coño tenemos 20 metros ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Que sonido! ¡別os, güey! ¡Gracias! 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 ¡Esto es un robo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!